Música 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 Bueno, ahí se soltó el toro, parece Pero andan corriendo detrás de un toro Saludos Música Música Y bueno, pues mucha gente Viene aquí a vender sus animales Aquí en el baratillo Pues ya que pues es uno de los Baratillos que se encuentran en los valles centrales De Oaxaca y pues pueden Venir a vender sus animales Vengan, vengan aquí A conocer el baratillo De San Antonio Castillo Velasco Se van a encontrar una gran variedad De animales y pues una gran Con calidad que tienen aquí Y pues a diferencia de Los químicos que le ponen en otros estados Pero pues aquí son totalmente Naturales y bueno pues Luego, luego se va a notar Por la diferencia que tienen Vengan, vengan aquí a conocer El baratillo de San Antonio Castillo Velasco Música Música Este viernes parece que estuvo Un poco vacío Pero pues por lo regular En la zona de Yuntas Pues hay un poco más de toros Pero pues sí Sí está regularmente Bajo Y pues los compradores Se ve que apenas Están llegando Miren como este toro Pero aquí no No hay quien venda O bueno No sabemos Quién es el vendedor Como para preguntar El precio que ustedes gustan Y pues sí Hay una gran calidad Como les digo Bastantes toros Yuntas Borregos Chivos Y mucho más Se van a encontrar Una gran variedad Buenos días Buenos días ¿Qué pide por la yunta? 53 mil a tratar ¿Cómo ve la plaza El día de hoy? Ahí está Bien Muy bueno Sí hay gente Sí Se llenó Órale Gracias Y bueno pues ahí Por la yunta Nos estaban pidiendo 53 mil a tratar Y bueno pues Hay diferentes precios Los cuales se van a Encontrar aquí En el baratillo Y como les digo Pues la hora En la cual se pueden Encontrar Una gran variedad De animales Y más que nada En calidad Es entre 10 y 11 De la mañana Una gran venta Y pues Entra bastante animal ¿Cuánto ya? Ahí está Se un volado Todo tipo de velores Fuertes Crónicos Climáticos Cuando ya la persona Tiene Obviamente Malas Circulaciones Y bueno miren Aquí hay una zona De puros becerritos De la cual Se pueden encontrar Puros becerros Vamos a preguntar Los precios Aquí enseguida A ver Que si nos brindan Los precios Pues adelante Para saber Más o menos Cuánto piden Esta zona Hay puros becerros Puros becerros Pequeños Pero pues Por lo regular Hay muchos Revendedores Aquí en el Baratillo Y pues Hay veces Que Pues hay gente Ahora sí Que como le dicen Directa Con el vendedor Comprador Porque pues Hay veces Que son mediadores Por ejemplo Cuando revenden O no sé Cómo le llamen Ustedes Cómo le conozcan Y pues Aquí en el Baratillo Pues así es Más o menos Que le vuelan Mucho la cultura Y que le duelen Nostrazo Te duelen De la bolicia Te duelen De la bolicia De la bolivia Tiene elincirio Más caro Y además Como le dice De la bolicia Te duelen Te duelen Al apetito Te daglen Un poquito Señora Señor Me está Clicando La verdad Más o menos Cuando Hace Con el En OK ¿Qué te dije hoy ese día? Y bueno pues aquí tienen un toro, un sardo, que se pueden adquirir, que pueden adquirirlo aquí en el baratillo de San Antonino Castillo Velasco. ¿Qué te dije hoy? 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 ¿Qué te dije hoy?